saludos amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal periquito experto en el día de hoy les traigo este vídeo miren acá tengo este periquito le gusta rascarse mucho acá en esta área de acá miren cómo se pone cualquiera pensaría que tiene alguna enfermedad o algo pero no es que a él le fascina rascarse y para ello he decidido hacer un pequeño invento para que él pueda rascarse vamos a ver y bien aquí tengo este cepillo dental usado ya viejo tiene las celdas muy suaves lo voy a usar para ponerlo acá voy a colocar aquí como va a quedar para que él se pueda rascar con el cepillo este cepillo bastante suave no tiene los pelitos duros sino que son muy suaves vamos a ver cómo lo vamos a colocar Gracias por ver el video.